Bien, buenas, soy Rafael Fernández para Almuerzo de Negocios y vamos a estar hablando luego de dos meses de uso de este dispositivo, nada más y nada menos, el TCL40 Next Paper, un móvil que nos ha generado muy buenas sensaciones y ha traído mucho de innovación a pesar de su precio y vamos a estar viendo algunas características y dándole un poco de información a ustedes luego de de unos pocos meses de uso. Hemos percibido que la promesa que se ha hecho por parte de TCL de tener un móvil con una serie de características en la pantalla han sido cumplidas en lo que tenemos de uso con el mismo y podemos revisar características importantes de este ya que si puedes ver y podemos activar la parte del Next Paper en modo, miren como este se configura y se convierte prácticamente en un periódico ya que se pone en modo mate para proteger la vista de estos colores intensos y al mismo tiempo podemos observar en la parte ya si hacemos este cierre de pantalla de que viene con un cover que parece un papel de periódico genera una sensación exquisita no genera al mismo tiempo como ustedes pueden observar no se ensucia mucho el móvil y de verdad que eso nos ha encantado increíble todo esto, quiero ponerlo de esta manera para que ustedes vean lo bien fabricado que está el equipo estamos hablando de un confort absoluto, tampoco se raya en la parte de este, si se ensucia en la parte de atrás miren como estoy pasando los dedos y no genera ninguna sensación tiene un muy buen diseño de cámaras también que lo hace ver muy elegante y muy premium y definitivamente es confort absoluto en la parte de lo que tiene que ver con el uso quiero enfocarme en este video prácticamente en lo que es su pantalla porque como ustedes pueden ver hay una generación aquí de sensaciones exquisitas a la hora de tu querer leer a la hora de tu ponerte en modo cercano al móvil ya que se ha venido trabajando bastante lo que es la parte de que sensación me genera estos móviles en la vista hay un confort, un tacto bien suave, se siente muy bien tiene una serie de certificaciones y la luz azul es sumamente baja reduce de manera inteligente lo que es ese tono amarillento conservando tonalidades muy naturales en sus colores y tiene una serie de certificaciones anti reflejo que le ha llevado a ganar varios premios a este dispositivo porque TCL recuerden que es fabricante de pantallas y estas pantallas están patentizadas y ha generado una experiencia de visualización inmejorable en lugares donde menos lo esperas tiene muy buen sonido en su bocina es un dispositivo de gama de entrada a pesar de todo lo que ofrece estamos hablando de un precio de unos 250 dólares para que ustedes tengan una idea moviéndonos un poquito a la cámara yo voy a estar colocando en este video algunas fotos que hemos tomado de noche y de día y algunos y algunas y algunos selfies estamos hablando de una triple cámara de 50 50 megapíxel una frontal para los selfies de 32 y son fotografías que para el precio que tiene el dispositivo y para la gama que pertenece cumple bastante bien lo que me ha sorprendido también de todo esto es la batería 5010 miliamperes de batería una carga rápida de 36 watts viene con su cargador y miren esto viene también con este cover este cover trae este cover que es muy muy pero muy funcional es decir esto se agradece bastante que venga con este cover que viene con esta parte de que puedes recostar el cover y viene también con lápiz eso de verdad que en gama de entrada para mí es bastante sorprendente puesto que no conocíamos en gama de entrada en los móviles que hemos probado esta clase de acompañamiento que trae este CDR con su lapicito esto es opcional porque además de esto trae un cover transparente es decir si no quieres tener este cover que ya lo convierte en en bastante diríamos que un poquito bulky si utilizamos un término muy coloquial para algunas personas trae un cover también de entrada así que me ha encantado esto esto lo hace ver también super premium y de trabajo y como decíamos al principio el enfoque de la pantalla así que estas son de esas impresiones que me ha causado en estos dos meses de uso este TCL de verdad que para un dispositivo de entrada trae muchísimas características de gama media alta lo cual reta a la competencia también a colocarse en en sintonía con todo lo que trae este móvil así que tecnología de primera de primera mano con el tema de su pantalla que es lo más a destacar en este video y podemos decir que es un móvil que se ajusta a tu a tus necesidades un móvil grande y mejora lo que es toda la parte visual aquí tenemos unos modos de organizar las imágenes también importante pantalla de inicio pantalla de bloqueo nada nada que falte buen buena presentación en cuanto a lo que significa el la la visualización de de su de su experiencia y definitivamente señores este es un móvil que recomiendo y que vengo usando ya por un buen tiempo lo utilicé como móvil principal luego lo pasé a la parte de flota y ha sido de verdad que una experiencia exquisita yo lo he dejado en este modo aquí pero viene en su modo natural es un es un su modo a color pero he querido dejarlo así para que ustedes vean la variedad y la parte mate si deseas colocarlo de esta manera así que tiene sus conexiones a bluetooth a wifi y la pantalla es una exquisitez así que ahí están los modos de pantalla de este de este móvil y miren que preciosura así que soy Rafael Fernández para almuerzo de negocios y quise traer este este pequeño este pequeño diríamos que modo de uso y uso después de unos dos meses de este móvil que me ha facilitado la vida con el tema de lecturas con el tema que tiene que ver con visualizar mis aplicaciones redes sociales de una manera que no me me afecte mucho lo que es la parte visual así que sigan nuestros videos en nuestro canal de youtube que siempre estamos colgando dispositivos y celulares también en distintas marcas así que gracias a TCL por enviarnos este móvil y sigan en sintonía con tu almuerzo de negocios